Municipal Imeño vence dos goles por uno a los Fogoneros de Jocoro en partido correspondiente a la tercera fecha del torneo de apertura de la primera división del fútbol profesional. Después del partido aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Últimamente Jocoro venía con un planteamiento diferente al que vino a plantearse hoy. La verdad nos sorprendió el profe Ancheta, pero yo creo que la característica de nuestro equipo es jugar con la pelota a ras de piso. Por momentos caímos al juego de Jocoro y eso nos complicó un poquito. Más sin embargo yo creo que los jugadores, los muchachos pusieron todo el corazón, por momentos pusieron un buen fútbol. Tratamos de hacer lo que hemos venido haciendo, jugar nuestro fútbol. Y por momentos pues también yo creo que si no se sufre, de verdad al final pues de que esa victoria para nosotros significa bastante. Porque sabemos que vienen dos salidas al hilo y va a ser difícil también ir a jugar a esas canchas. Y era para nosotros importante pues esta tarde punto Aracán. Y no pita un penalti a favor de nosotros de Edgar y provoca la, como se llama, la expulsión de él. Claro, a pesar de que estuvimos con 11, con un jugador menos, pues estuvimos acosando. Tuvimos dos oportunidades en estacionarias claras de gol de Areco, pero acá todo equipo que venga a jugar colimeño se va a encontrar con lo que nosotros en este momento encontramos. Toda la gente lo vio, solo el refri no lo quiso cobrar. Y encima pues está bien que no lo hubiese cobrado, pero me saca la tarjeta por simular la falta supuestamente. Pero así es el fútbol, vamos a encontrar de todo y hay que estar preparado. De esta forma, Municipal Imeño liga su tercera victoria de forma consecutiva y este miércoles tendrá su cuarto partido en condición de visitante enfrentando al equipo del Santa Tecla. Desde el doctor Ramón Flores Berríos en Santa Rosa del Imen, en el oriente del país, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. ¡Gracias!